Para la guerra Hierba mala Nunca muere ¡Mala! Aquí Aurelio Casillas Y estoy vivo Trae su lista el Señor de los Cielos ¡Carga! ¡Vean! ¡Amo Chacorta! ¡Ese es mi compa! ¡El Señor de los Cielos! ¡El Señor no se encontraba muerto! ¡Como todos así lo creían! ¡Estaró al regreso a sus terribles! ¡Copa, copa, copa, copa! ¡Ahí viene la segunda hecha corta! ¡Ay, solista el Señor de los Cielos! ¡Anda bravo Aurelio Casillas! Hierba mala Esa nunca muere Es un dicho muy cierto señores Andan temblando contra el cielo ¡Vean, vean! ¡Vuelve al ruedo el patrón de patrón! ¡Aquí estamos! ¡San Marco! ¡Los Tucanes de Tijuana! Ya se le sobran razones Regresó de la muerte el difunto Convertido en el mismo diablo La venganza se centra en el punto Se concreta y se sigue avanzando En la mafia así es el asunto